He decidido dejar mi pasado olvidado Dejar que el futuro me traiga sorpresas Vivir el presente con fuerza buscando mi libertad Mi libertad Mi libertad He permitido a mis sueños salir de este encierro Lamento que el tiempo perdido no vuelva Aunque algo se atende y no todo se pierda Se pierda Se pierda Se evaporó Verde al futuro Se evaporó Rojo a la espera Se evaporó Verde al valor Se evaporó Rojo a otro adiós Se evaporó Verde a la vida Se evaporó Se evaporó Rojo al pasado Se evaporó Rojo al dolor Se evaporó Verde al amor Se evaporó Verde al amor Se evaporó Verde al amor Se evaporó Se evaporó Sentimientos Pongo al sol Mis planes Cierro el baúl Para siempre Giro las llaves y empiezo a ganarle algo al tiempo He permitido a mis sueños salir de ese encierro Lamento que el tiempo perdido no vuelva Aunque algo se aprenda y no todo se pierda Se pierda, se pierda Semáforo, verde al futuro Semáforo, rojo a la espera Semáforo, verde al valor Semáforo, rojo a otro dios Semáforo, verde a la vida Semáforo, rojo al pasado Semáforo, rojo al dolor Semáforo, verde al amor Semáforo, verde al amor Semáforo, verde al amor Semáforo, verde al futuro Semáforo, rojo a la espera Semáforo, verde al valor Semáforo, rojo a otro dios Semáforo, verde a la vida Semáforo, rojo al pasado Semáforo, rojo al dolor Semáforo, verde al amor Semáforo, verde al amor Semáforo, verde al amor Semáforo, verde al futuro Semáforo Semáforo, verde al futuro Gracias.